Seguimos en You No Te Pierdas Nada, cuando comprendes que tu cuerpo es un templo, pero es un templo de esos que está muy antiguo, que ya casi no sabes ni cuál es la pared de carga y cuál es la que puedes tirar, ese, de Vodafone You en Europa FM. Y seguimos aquí en el You con la gata de Schrödinger. ¿Ha venido o no ha venido? ¿Qué nos desmienta ella? Hola, Rocío. Hola, Rocío. ¿Qué tal? ¿Has venido o no has venido? ¿O has venido y no has venido a la vez? Como bien pasa con la paradoja de Schrödinger. La alergia me tiene en un estado superpuesto en el que no sé si estoy o no estoy. Estoy aquí. De verdad, pero toda la gente que tiene alergia me está llamando muchísimo la atención. Este año viene muy chunga. Ya, 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 pero qué raro, ¿no? Que todos tengan alergia. Sí, sí, se confirma. Por ahí atrás dice Raúl, fake news, porque tú no tienes alergia. Yo tampoco. La semana que viene lo corroboramos a ver cuánta gente de verdad tiene alergia. O si es un bulo. Todo eso lo miraremos, lo miraremos. Porque parece que todo el mundo está... La vez que hablo con alguien me dicen, no, alergia. También es verdad que todos los años decimos, este año es peor que nunca. Entonces igual eso sí que se puede desmentir. Pero es que este año estáis viendo el ambiente, todo lo que cae aquí de todos los árboles. Los árboles están muy locos. Es de la naturaleza, chicas. Cuando pasa de mucho calor muy rápido o de llover mucho, de hacer mucho calor, normalmente se pone... Es contraste. La naturaleza se pone más... Exactamente, exactamente. Bueno, venga, aquí hoy venimos cargadetes, como sabéis. Voy a presentaros algunas noticias que han pasado hoy y vamos a comprobar si son bulos o son verdad, ¿vale? Obviamente todo es real que ha salido o en redes sociales o en medios de comunicación, pero vamos a intentar discernir la realidad de la ficción. Y claro, han pasado muchas cosas estos días, algunas más fuertes y otras menos. Como ahora veremos, la primera que es muy, muy fuerte y es que, ¿os acordáis no hace unos días del tiroteo en Búfalo? Por desgracia, sí, sí. Y claro, han pasado muchas cosas y mucha gente, sobre todo un espectro político, no quiere reconocer que hubo una motivación racial. Entonces, el titular es este, ¿no? El tiroteo de Búfalo no tuvo motivación racial, sino que asesinó indistintamente a personas blancas y personas negras. Yo digo que es bulo. Sobre todo si es en Búfalo, por Búfalo Bill. Búfalo, bulo, claro, claro. No, 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 no por eso. Digo, porque lo del Búfalo Bill y todo eso es muy de blancos. Hombre, Búfalo Bill era bastante racista. Sí, entonces yo creo que es bulo también. Pues vamos allá, bulo. Exactamente, muy bien, es bulo. Es bulo. Búfalo es un estado, ahora mismo es una zona de Texas en la que vive gente de mayoría negra y entonces el supremacista blanco recorrió 300 kilómetros para ir a justo ese supermercado sabiendo que la mayoría de personas que había ahí eran negras, pero evidentemente en un tiroteo, pues algún daño colateral de persona blanca y entonces... O eres un francotirador súper experto o de 10 asesinados, 8 eran negros. Nos llama la atención que a día de hoy siga habiendo este problema racial. Pues es absolutamente demencial, la verdad. De hecho, es muy interesante descubrir cómo realmente esto viene, o sea, no son cuatro psicópatas que estén por ahí haciendo locos, sino que esto es una teoría que se llama la teoría del gran reemplazo. Este supremacista blanco escribió un manifiesto de 180 páginas en el que explicaba por qué lo había hecho, dice que es que hay un plan global para sustituir a la población de raza blanca con gente de otros países y de otras razas inferiores, evidentemente, para pues volvernos más sumisos y para destrozar la pureza racial. Eso es lo que dicen estas personas que están un poquito malites y que por desgracia además hay partidos políticos en este país que están reproduciendo este discurso, así que nada, voten con cabeza. Ah, que también dicen que hay un plan. Algún partido que otro está de acuerdo con esta teoría. Hoy en mi canal saco un vídeo sobre este tema ahí más en profundidad porque muy bien lo he dicho, partidos políticos y también gente mediática, líderes mediáticos. Qué bien trabaja, Rocío, de verdad. Qué bien trabaja, Rocío, de verdad. Está sin todo. Así que venga, vamos con la siguiente, otro tema de actualidad. El mono, el mono. El mono que ha venido, la viruela del mono, como todos lo sabréis. Y hay mucha gente que dice que es una consecuencia de un efecto secundario de la vacuna del COVID. A ver, esto depende como lo leas. Esto es bulete. Esto es bulete. Otra cosa es que como llevamos dos años con mascarilla, claro, nos las hemos quitado y todo hacía agar. Ya, todo te come. Esto sí, pero efecto secundario de la vacuna del COVID, yo digo que no, por favor. Yo digo que es un efecto secundario porque hay alguien que se ha comido algo para que no se queden las mascarillas en casa. ¿Qué? O sea, en efecto secundario, no que tenga algo que ver el COVID o la COVID, o como se llame ya, ni me acuerdo, con la viruela del mono, sino que han visto que las pandemias funcionan. O sea, que los virus te han dicho, ¡eh! Vamos a crear virus, vamos a crear virus, que aquí hay mucha mascarilla en casa, aquí hay mucha gente que va a volver a… Ah, tú eres conspiranoica y dices que esto lo han hecho a propósito para volver a poner mascarillas. Ahí estoy. O sea, que sí que es un efecto secundario. Conspiranoica. Bueno, en principio la viruela del mono se contagia por el aire, hasta donde yo sé, pero bueno, vale, podría ser, ¿no? Que hay otro plan global para… Ah, tiene que haber relaciones sexuales, ¿no? Exactamente. Tiene que haber contacto, sí. Bueno, contacto, por así decir, ¿no? Bueno, contacto, como queréis llamarlo. Sí, 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 sí. Pero bueno, evidentemente esto es un bulo, ¿eh? No preocuparse. Gente, además, la viruela del mono no es una enfermedad nueva, es desde los años 70 que es conocida, pero bueno, como pasa con todas estas cosas, solo afectaba o principalmente afectaba en África. Y ya sabéis que hasta que no llega al mundo occidentalizado, las enfermedades no existen, desgraciadamente, ¿no? Entonces, esto ha pasado, ¿no? Que ahora que se ha transmitido en Europa y en Estados Unidos, ahora le estamos prestando atención. Y bueno, evidentemente la consecuencia principal, ¿no? La síntoma principal son estas pequeñas ronchas, estas de pus. Como unas ampollas. Hay que tener cuidado ahora en verano porque a mí las chancletas me hacen todo costras y me voy a rayar con… No te flipes, ¿no? Claro, no te flipes que has caminado un rato con el paseo marítimo y no te ha dado viruela del mono. Eso es, eso es. Simplemente lo dejo ahí como… Pero oye, que calma con lo de la viruela del mono, que también he visto a muchos supuestos expertos diciendo que esto es una segunda COVID. Y por favor, que no panda el cúnico, que no va a ser así. Relajémonos, que de momento está más controlada la cosa. Así que… Gracias, Rocío. El mensaje de calma necesaria. Venga, seguimos. ¿Qué tal la vista? ¿La lleváis tú? ¿Qué tal? A ver, miopías. Yo, de mal en peor, sí, sí, yo tengo miopía y astigmatismo. Vale. Y dentro de nada tendréis mi hipermetropía por la edad y ya está, ya tendré el combo completo. Vale. Y vendré con las gafas estas así de culo de botijo. Bien. Bueno. El otro día me llamo Lorena. El otro día pensó que yo era Lorena. Me dijo que me cambie de sitio. Sí, sí, le dije que callada estás Lorena. Muy bien, muy bien. ¿Y tú qué tal, Valeria? Bien de la vista. Yo creo que veo bien, pero claro, nadie se ha metido dentro de mí para ver su… Claro, que igual tú eres borroso. ¡Ostras, esto es algo hasta filosófico! Sí, sí, sí. ¿Cómo vemos el mundo? Yo soy muy filosófica, además cuando fumo un porro. Yo pensaba que veía bien porque iba a un colegio que tenía pocos alumnos y la clase era pequeña. Claro. Cuando llegué a la universidad y entré en una clase grande dije, coño, ¿por qué no veo la pizarra? Y ahí me di cuenta de que era miope. ¡Ostras, qué fuerte! Sí. Qué fuerte. Entonces no lo sé, por ahora os veo. Todo relativo, ¿ves? En esta vida. Pues entonces es que ahora ha salido como muchas afirmaciones y aplicaciones y tal que dicen que te van a… ya nos han hecho el spoiler, que te van a mejorar la visión. Entonces, bueno, esto puede ser una nueva… Una app que te quita diotrías. Varias apps, dicen que tecnologías como para revertirte los problemas de visión. Y un avance tecnológico enorme y hay mucha gente preguntando si esto es verdad o no. ¿Es un bulo o no es un bulo? Inver. Hombre, había un… no lo sé, Rocío, pero había un juego hace tiempo en Nintendo. Bueno, en la de mano. En la de mano. O sea, se nota que no tengo niña. O la de este. El de este, creo. Vale. Que era de afilar la vista, ¿no? De que hacías muchos ejercicios y como que veías… Bueno, pero eso tiene que ver con mejorar tu percepción, pero no quitarte las dioptrías. Claro, es para la velocidad visual y todo eso, claro. ¿Por qué os pasa a vosotras que veis sombras de repente? Vale, pues o tienes alguna cosa de ojos o ves muertos. No, muertos no, pero estoy todo el rato como rayada que he visto algo. Bueno, pues aquí está la niña del sexto sentido. Bueno, no sé, me está pasando últimamente y no sé si es la vista o es mi cabeza. Bueno, ambas puede ser, claro. Hombre, si tienes zonas de píxeles muertos, míratelo. No, no son píxeles muertos, son claramente sombras que creo que viene alguien y miro y no hay nadie. Pues alguien te está acompañando, Valeria, quiero decir, ¿eh? Pues menos mal, porque estoy de un colgado. No tienes que ir a la óptica, tienes que ir a un chamán. Totalmente. Bueno, esto evidentemente también es un bulo, hoy vamos cargadas con bulos. ¡Toma! Y es que no existe, desgraciadamente, no existe ninguna forma de revertir la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. Bueno, no hay ningún ejercicio y menos tipo cataratas y todo esto, evidentemente tampoco. Pero sí que es verdad que para la fatiga ocular o vista cansada, lo que recomienda la Asociación de Ophthalmología es, por ejemplo, cada 20 minutos de vista en el ordenador, 20 segundos de mirar a lo lejos en la pared que tengas enfrente. El ordenador y las pantallas. Y entonces la vista sí que, pero esto es algo que para la vista cansada, ¿no? Que es este esfuerzo añadido que hacemos ahora que pasamos tanto tiempo en las pantallas. Así que ese consejo sí que sirve, pero en ninguna aplicación milagrosa que te pueda revertir. Que vuelva a lo analógico, de verdad. Sí, ¿no? Tú estás harta de tanta pantalla y yo también, ¿eh? Ok, boomer. Sí, sí, sí. Tengo una sensación de que estamos sobreexpuestos ya no al contenido, sino también a esta luz rara, ¿no? Que da... Luz rara. Sí, que da la pantalla. ¿Tú quieres volver a las velas? No, velas, pero... Palomas mensajeras. Apuntes, ya, ya... Lámparas de gas. Pues sí, volvería al pasado, Ana. Volvería al pasado. Una mis, ¿no? Un poquito de armagedón. Como los amish. Amish tampoco, porque en los amish están todo el día reproduciéndose y yo un embarazo me parece bastante. Es verdad, es verdad. Pero el tema de lo analógico, yo a favor. A ver qué dicen los users. Pues montate unos amish que les vaya el mambo, pero con precauciones y ya está. No, es que yo no quiero ni contacto. Montate otra, Valeria. Paso de contacto, es verdad. Ni contacto, qué pereza. Que no me toquen. Bueno, y vamos con la última, que es que esto es también de rabiosa actualidad. Y es que el FBI ha dado una orden de búsqueda y captura al español Kao de Venus. Os lo conoceréis, ¿no? Alejandro Ka de Venus por su apoyo a Corea del Norte. Ojalá sea verdad. Esto será verdad. Que este culebro no ha salido por Twitter, pero claro, ya sabéis que estas cosas hay ahí. Que este culebro no ha caben nunca. Yo no sé quién es Kao. ¿No sabéis quién es Kao de Venus? Hombre, representante de Corea del Norte. Claro, en España. Es uno de los pocos españoles a los que le dejan acceder a muchas cosas. Y de hecho, hay un documental, creo que en Netflix, que madre mía la turbiedad de ese señor. Pues yo os digo que sí, que esto no es fake. ¿Es verdad? Sí. Ojalá. El FBI está en todo, ¿eh? Sí, sí, efectivamente. Es verdad. Y la cosa se pone mejor. Y es que la cuestión es que se ve que en 2018 organizó unas jornadas y estuvo ayudando a Corea del Norte a evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos. Y lo que hizo fue contratar a otro estadounidense, que también está en busca y captura, experto en criptomonedas. Se ve que mediante criptomonedas han estado aconsejando a Corea del Norte cómo evadir impuestos, evadir sanciones, sacar rendimiento, otras cosas. Entonces, pues claro, ahora con las criptomonedas… Bueno, expertos en criptomonedas, todos los concursantes de un reality, ¿eh? Sí, 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 sí. Enfrenta a 20 años de cárcel, ¿eh? Ojo, 20 años de cárcel. Y el tipo, cuando se enteró de que el FBI había emitido una orden de busca y captura, subió una foto a su Twitter de un durum y puso… No sé por qué me buscan, pero yo estoy en Jerusalén comiéndome un durum. ¡Uy! Encima, el tío vacilando. Pero escúchame, ¿y este hombre qué le ha dado con Corea a la mala? ¿Qué le ha dado con esto? Hombre, pues que le dejan pasar y que él tiene una pasión absolutamente desenfrenada. Pero nunca, no ha nacido allí ni nada. No creo que va a nacer allí, hombre. Yo creo que es increíble guay, ¿no? Por juntarse con ellos. Claro, le hace ilusión, le hace ilusión ser amiga de un dictador y esas cosas y pasárselo bien ahí en Corea del Norte. Bueno, ¿a quién no, no? Uy, se lo debe pasar. ¿A quién no le gusta una buena dictadura del siglo I? Pues ya hemos despedido un montón de bulos, Yuser, y si te han colado alguna, ya lo sabes. Ojito y siempre pregunta y confirma con la gata de Schrödinger. Gracias por venir. Lo sabe todo. Gracias por venir.